hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de lobby en el salvador esta vez nos encontramos viendo la los viejos la enmascarada de del barrio de tránsito así que les dejamos con eso estas imágenes que traemos el tope y eso es lo que se está viviendo verdad chubis ahí está bueno está bueno ¡Vamos! 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 Ok, amigos. En este momento se está realizando acá en el tope, parte del barrio El Tránsito. Se está realizando el tradicional palo encebado, donde van a tratar la manera. Ya empezaron ellos, los jóvenes, a tratar la manera de subirse. Allá arriba hay un premio, no se sabe de cuánto es, pero si lo logran bajar es de ello, ¿verdad? Así que les dejamos con estas imágenes para que puedan observar las actividades que se están realizando este día. Parte de las fiestas patronales de San Sebastián. Es bastante difícil subirse a ese palo, ya que está todo lleno de grasa, de sebo. Y le ponen aceite, aceite quemado le ponen, por eso es que se mira también negro, por el aceite quemado. Es bastante difícil, pero a la vez bastante divertido. Así que ahorita están viendo ahí la estrategia que van a utilizar. Se están poniendo de acuerdo a quién va arriba, a quién va abajo. Y para poder lograr llegar hasta arriba y alcanzar el premio. Estás poniendo de acuerdo, perfecto. Muchas gracias. Se le ha quedado uno, pero está bastante difícil porque subir por lo liso que está en el palo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No pudieron. No pudieron estos bichos. No, lamentablemente no las pudo, pero es que si está bastante difícil. Es cierto... Esta bastante difícil, es cierto, pero... Está difícil. ¿Con cuánto le calculamos? Aproximadamente unos ocho metros Mínimo tiene ocho metros ese palo y está bastante difícil para poder subirse Pero si anduvo cerca Sí, lo tocaron por lo menos Ahí quedaron los bichos con su recompensa Me van a repartir el dinero, el esfuerzo Sí, lo tocaron por lo menos, lo tocaron, lo llegaron a tocar No, pero vivo allí que vienen los carros Pues sí, pues sí Hasta aquí llegamos con este video, así que vamos a llegar Esperamos que lo disfruten Esa actividad que se ha realizado aquí en el tope, en el barrio, el tránsito ¿Vamos a continuar en la noche o no? Vamos a ver si podemos Vamos a ver si podemos traerles unas imágenes de las actividades que van a realizar más tarde Como son las carrozas y parte del baile Así que, si podemos Nos vemos Así que, vamos Chau Chau